Mi nombre es Belmil Caraballo Díaz y me encuentro en el muelle Laguito Viste. Más adelante nos tenemos una gran sorpresa. Hola Belmil, ¿cómo estás? Muy bien, Aldair. ¿Qué más? Valera, Valera, muy bien. Gracias. Encantado, encantado de recibirte hoy aquí, encantado de que hayas aceptado nuestra invitación. Quiero felicitarte, felicitarte por ese increíble aporte que estás haciendo a la cultura, a la cultura cartagenera, todo lo que tiene que ver con nosotros, con lo propio de nosotros de aquí de Cartagena. Eres un personaje muy importante, por eso para nosotros es un honor tenerte hoy aquí, recibirte, darte todo esto, hacerte un homenaje, para nosotros es un increíble placer. Gracias a ustedes por recibirme y por esta magna invitación. aquí me acompañan mis H y estoy para ustedes. Sí, qué bueno. Hoy te quiero hacer algo también diferente que vaya acorde contigo, con tu personalidad, con tus gustos, pero que pruebas y salgas de la rutina porque eso es lo que buscamos nosotros con nuestra cortelería. Que las personas vengan aquí a nuestro sitio y por más que tengan una vista, tengan el mar, que tengan todo, puedan salir de la rutina, sentirse libres y sentir una expresión de sí mismo y es lo que nosotros hacemos con la cortelería. La cortelería para nosotros debe tener aroma, debe tener cuerpo y debe tener sabor. Entonces hoy, así como te vemos a ti con ese aroma, con ese entusiasmo, con ese sabor, así te quiero presentar un cortel para que sea tuyo, que sea cortel Vermi Caraballo. Total. A fin a jueves. Empecemos. Cuéntame, mientras tanto, cuéntame de ti. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué se viene de nuevo para la cultura de Cartagenera? Belmir nació en una tarde de Bullerengas y Cabildo, en la lista de población de Boca Chica, que es la entrada principal de Cartagena por vía marítima. Hijo de la reina del Cabildo Vivo Vistina Pampa. Me dan el título de Príncipe del Cabildo Vivo. Belmir es sinónimo de los Bullerengues cantaos y los fandangos de lengua. Belmir hace un trabajo en Boca Chica de arte y cultura fortaleciendo y retomando las tradiciones e identidades que han querido desaparecer, pero estamos haciendo o estoy haciendo resistencia cultural. Excelente. Boca Chica es una población netamente afrodescendiente, de los minados Ashanti, donde llegaron los primeros esclavizados. Boca Chica hace parte de nuestro legado cultural, también por la riqueza material que tenemos allá como los cuerpos, baluartes y baterías. Hace parte del legado del patrimonio histórico y cultural de la humanidad de Cartagena. Eso es Boca Chica, aparte de su gastronomía, su medicina natural, su cuentería y sus mitos y leyendas. También tenemos bebidas exóticas naturales de nuestra agricultura. ¿Cómo cuáles? Cuéntame eso. Allá tenemos la uvita de playa, tenemos la guinda, la grosella, que son frutos que muy pocos se conocen acá en lo urbano, pero en Boca Chica, en toda esa espesa selva o monte, se cultivan todos esos frutos que son algunos cítricos y otros dulces. Y de allí hacemos cocteles o también lo llamamos guandolo para algunas festividades o festejos que hacemos allá como las fiestas de la Virgen de la Candelaria, los cabildos de Niegros, los carnavales de Nación. Cuando terminamos toda esta faena, comenzamos a tomar chirrique, ñeque, todos estos frutas de nuestros ancestros. Así es, qué bueno. ¿Qué se viene de Belmi Caraballo? ¿Qué vamos a ver nuevo? ¿Cuáles son las nuevas propuestas? Ahorita hice un cortometraje donde soy protagonista, ganó en Villadeleva, en Rotterdam, Países Bajos, en Berlín, se llama Covios el cortometraje, estoy ahora, me dedico a la actuación, aparte hago talleres de danza, artes plásticas, teatro, canto, música, cocina, turismo local, es mi fundación de arte y cultura en Boca Chica. Excelente. Y mis niños y jóvenes hacen la puesta en escena, todo lo que han perdido durante la semana. Y el visitante, foráneo y nativo, va a disfrutar de nuestras puestas en escena, que son el legado que nos dejaron nuestros ancestros. Y nos estamos preparando para el Cabildo 2023, Cabildo Vivo de Quinefante, el gran desfile. Ok, excelente. Me encanta, me encanta todo eso. Ahora quiero que pases a probar y degustes un poco el cortel que va preparado. Tenemos un licor, el destilado que tenemos hoy, el Jagermeister, que es de una casa de cazadores. Ellos atrevieron a hacer algo distinto, así, por eso quise tomar este destilado como tal, porque eres una persona que está haciendo algo distinto, que se atreve a hacer cosas diferentes. Entonces, por eso quiero que tomes este cortel, que va al destilado muy, 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 muy preparado hacia ti. ¿Qué hace? Quiero que lo pruebes. Va con un poco de cítrico, tiene un poco de dulzor. Tenemos un poco de ahumado para darle ese perfume, ese toque diferente. Pruebalo y me dices qué tal. Cabela. Nos vamos a catar. Sabe a bernis. Excelente. Super riquísimo. Me lo acabé. Este coctel se identifica con bernis porque tiene los sabores, los olores, la textura y descubro las frutas que son mis favoritas. Yo soy raizal, nacido de Boca Chica. De la hija que tenemos aquí al frente. Sabe a bernis. El coctel. Bueno, a partir de hoy, este coctel se llama Belmir Caraballo y se va a vender aquí en el restaurante Bar El Muelle. Vamos a tener el honor de tener un coctel con tu nombre y que se va a vender por todo el mes de julio completamente para que vengan todas las personas y prueban, probar esa esencia, esos sabores que son de aquí, de nosotros y que vienen representados desde ti, desde Belmir Caraballo, que es la persona icónica hoy aquí. Gracias. Venden todos para probar mi esencia, con Belmir Caraballo.